Hola como estáis Uyugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y como ya sabéis hoy ha tenido lugar el Warriors Den Semanal, el directo semanal de For Honor. Y cuando estaba preparando el vídeo de hoy relacionado al nuevo contenido así como al estado actual de balances en el juego, ya que hoy hemos tenido a Stefan, que es el jefe del equipo de diseño de combates en For Honor, contestando preguntas de la comunidad. Pero antes de ir con todo esto me he visto la necesidad de hacer este vídeo porque así es como ha comenzado el directo de hoy y es que bueno, parece ser que ha llegado el momento de parar los pies un poco a esa porción, esa parte de la comunidad tóxica de For Honor, que parece ser que cada vez está creciendo más y más, sobre todo en las últimas semanas. Como ya os he ido comentando en el canal, montones de quejas por parte de la comunidad y cada vez más parte de esta comunidad, pues referente sobre todo al equipo de Stefan, al equipo de balanceo del juego, encargado de balancear un poco los personajes y que esté todo digamos dentro de este combate del juego más o menos equilibrado. Pues como ya sabéis, sobre todo en las últimas dos semanas se han estado recibiendo tanto en los directos como a través de Reddit, de Twitter, diferentes comentarios, quejas, lloros, llamémoslo así porque es lo que ha sido, referente primero a la salida del Hitokiri, como ya hablamos en el canal en su día, y después sobre los entre comillas reworks del invasor y el justiciero. Montones de quejas sobre el rumbo que está tomando el juego, sobre los reworks, sobre el nuevo personaje, vale, hasta aquí todo bien, todo correcto, podríamos decir que es lo normal, ya que For Honor es un juego que digamos últimamente está trayendo nuevos jugadores y siempre que hay gente que llega nueva a un juego, pues está en todo su derecho de si no está familiarizado o no le gustan las mecánicas, pues poder criticar siempre desde el respeto. Pero parece ser que no ha sido así porque ha habido faltas graves de respeto hacia ciertos miembros del equipo de For Honor y así nos lo hacían saber al inicio del directo de hoy. Ya nos han dicho que no van a aguantar más esta situación, vale, que se han vivido en los últimos directos porque ellos hacen esta sección, vale, de Warriors Den para informarnos de todas las novedades que van saliendo para estar en contacto con la comunidad y para desarrollar una sinergia entre desarrolladores y jugadores y así llevar el juego a buen puerto. Así que no quieren estar aguantando este tipo de conductas y nos han dicho que a partir de ahora tolerancia cero en el chat, vale, del Warriors Den. A partir de ahora cualquier comentario ofensivo hacia cualquiera de los miembros del equipo o que estén saliendo en el directo en ese momento o invitados acabará en un baneo directo del chat. Han hecho mucho hincapié en que van a tener tolerancia cero hacia esta parte de la comunidad tan tóxica que ya se han cansado de esta situación que se viene viviendo pues sobre todo estas semanas atrás y que ellos están de acuerdo en escuchar la comunidad así como sus críticas pero siempre desde el respeto sin faltar a nadie. Así que este es el mensaje inicial que nos han dejado, tolerancia cero contra la gente tóxica. Como ya he comentado antes, entienden que a medida que va creciendo el número de seguidores de este juego pues es lógico que vaya llegando gente de todo tipo a jugar este título pero este tipo de personas con esta conducta es inadmisible. Así que bueno, parece ser que por fin han sacado el Van Hammer. He leído algún comentario en el directo que decían que esto con Eric Fogg no hubiese pasado ya que no había tanto hateo por así decirlo. Pero bueno, también he leído respuestas de ciertas personas que han dicho que menos mal que ya se han puesto de acuerdo y que van a parar a la gente tóxica y que es una parte de la comunidad que tenemos que ignorar y para nada hacer caso. Así que desde mi punto de vista es una medida que me ha gustado, seguramente baje un poquito la media de visualizaciones de los directos de Wario's Den pero bueno, ese pequeño porcentaje que baje va a ser gente que al fin y al cabo no aporta nada a la comunidad. En todo caso, personas destructivas, ¿no? Cuando una comunidad se llena en exceso de gente tóxica en vez de ayudar a que ese juego crezca se acaba destruyendo. Así que pues me parece una buena jugada por parte de los desarrolladores parar esto antes de que vaya más. Y solamente quería comentaros esto por ahora pero no os preocupéis porque tengo un vídeo entre manos donde vamos a hablar de los cambios de balance, ¿vale? Ese preguntas y respuestas a este fan sobre retoques a personajes y el futuro cercano del estado del juego así como el nuevo contenido de la semana. De momento, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Espero que estéis de acuerdo con esta iniciativa de pararle los pies a esas personas tóxicas cuyo único argumento es el insulto y la falta de respeto hacia los demás. Y además, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor y cualquier otra cosita que me queráis comentar. Como por ejemplo, ¿qué opináis al respecto de esta medida? Me lo podéis dejar aquí abajo en comentarios. Ya sabéis, mi Twitter, arroba yugogames con tres y. De hecho todo esto, gente, me despido. Hasta el próximo vídeo. Espero que sea en breve. Adiós.